Bueno, como te digo, tenemos que darle crédito a ese tipo, porque es uno de los mejores piches de la grande liga, y ya vimos por qué. ¿Qué son los lanzamientos? ¿Qué es lo que trae él que no tiene el resto de...? Hasta los piches buenos de la liga nacional, pero esto es otra campa para arriba. Bueno, yo creo que es buena velocidad, tú sabes, tiene un cinto muy bueno, está tirando un cambio ahora, está jugando también, y lo que lo hace, sea uno de los mejores, que él localiza todos los picheos, no entiendo, pero él tiene un piche que localiza todo su picheo, y yo creo que va a ser muy difícil para batear. ¿Pero si tú estás cómodo del tercer bate, o tú prefieres hacer la gojía del primer bate y tener a Beltrán, entonces no puede con el tercero? No, como te digo, Beltrán no está aquí ahora mismo, por eso soy yo ahí, yo como Beltrán me voy a ir para atrás, yo voy a seguir siendo primero, pero ahora mismo estoy un poco con el tercero, porque ahí es que estoy bateando. ¿Tú cambias tu approach en home plate, con la posición diferente, bateando el tercero, tienes otra mentalidad, otra forma de entrarle? Bueno, hasta ahora el approach ha sido el mismo, tú sabes, no sé más adelante qué va a pasar, pero hasta ahora yo llevo el mismo approach, porque yo creo que si tratado sea algo diferente, va a ser un poquito difícil para mí. Los fanáticos hispanos quieren saber cómo has venido con tus lesiones, si estás 100% completamente ya sanado de todo. Bueno, gracias a Dios sí, estoy 100% saludable, tú me entiendes, tratando de batirla y hacer lo mejor que yo pueda para ayudar a este equipo a llegar donde queremos llegar. ¿Cuál es este? ¿Este está todos aquí? ¿Cuál es este? ¿Cómo? Mi hija mía, una de mis hijas. Una de las hijas y el brazo izquierdo, esto es algo especial, caballero, miren ese. Ese dibujo, al de allá de... ¿Ese es chino? Eso es chino, así mismo, japonés. Ah, bueno. Muchísimas gracias, bueno, y buen salud y nos vemos pronto. Gracias a todos.